muy buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de gesok en español hoy vamos a ver un poquito esto que me habéis preguntado un montón de gente en el correo también en los comentarios que dónde son estas publicaciones bueno estas publicaciones son lógicamente japonesas y ahora vamos a ver cómo se consiguen y dónde y a qué precio también vais a entender hoy por qué me pongo los guantes para que no se vean estas manos tan feas y tan machacadas bueno pues este es el bueno una de las publicaciones y hay que hay que vamos a revisarlas un poquito y hay que tener en cuenta una cosa hay una cosa distinta una cosa es por ejemplo esta es de book of gesok esta de gesok beta sabe lo que pone aquí que pertenece a estas publicaciones que viene aquí como veis vale es decir esto es un repaso de novedades y luego tenéis esta que es la que esta es la que es en japón de sabes que se lea al revés empieza por aquí al revés esta es la perfect bible que la diferencia está en que esto aparte de cositas que te vienen vale comentadas te viene y lo vamos a ver al final pues por ejemplo desde 1983 hasta hasta esta fecha no hasta el 2011 con lo cual aquí que te viene pues todos los modelos fabricados eso es muy importante a la hora de ser coleccionista quieres buscar un modelo lo vamos a ver vale bueno vamos a empezar con estas son antiguas regalé algunas tengo que hacerme con alguna perfect vive mira en la portada vemos aquí un mister g que no sé ahora mismo qué modelo es la verdad mister g y el famoso gw m 5600 cuando salió porque aparte es el multibanda 5 bueno aquí tenéis la el índice aquí tenéis a la derecha el no sé si se ve suficientemente bien un mister g que estaban promocionando aquí viene una lista no sé cómo ponerlo para que se vea bien quizá aquí aquí tenéis un poco lo que van a hablar en el directorio aquí habla de 25 entendemos que es el 25 aniversario bien el 5600 por ejemplo como evolución aquí de un inicio el 5000 hasta veis hasta el final en el 2008 desde 1983 pasando por todos los modelos así que han puesto que han decidido poner hasta 2008 aquí fijaros que te viene lo que fue reloj con altímetro y el riseman que estaba de moda aquí tienen explicado lo que son el sensor barométrico el pulsador que ya empezaban con aquello de los pulsadores todo el rollo aquí viene hablando de los frontman porque porque en este se estrenaba yo creo se estrenaba precisamente o muy cerca ya el gwf aquí tenéis por ejemplo comparado el gw 225 desmontado en piezas frente al 6300 vale aquí tenéis uno de los que vamos a hablar en breve el mudman que estaba tan de moda en aquella época aquí te viene un poquito de todo no sé los 25 a qué se refiere si es 25 mejores o 20 no sé lo que significa aquí tenemos el que hemos hablado hace un tiempo esta preciosidad que sigue siendo lo precioso mi favorito por ejemplo el waderman que también desapareció el red man de mister g decir aquí viene un montón de cosas la pena es que aquí no podemos ver nada aquí habla hay una especie de reportaje donde habla del guzman y del circuito impreso de la tecnología y demás aquí vienen unos señores que deben ser directores de caso y demás aquí había anunciado cuando estaba súper de moda aquí te viene un poco explicándote fijaros que esto lo vamos a hablar en el canal esto lo tengo como fueron reduciendo las antenas hasta llegar aquí que es el que tiene ahora fueron haciendo lo más pequeño de ésta vamos a hablar en breve cuando hablemos del mundo en el siguiente en el siguiente capítulo bueno desde el estas 2008 por lo que veo 1983 1983 hasta el 2008 aquí vienen más desmontaje es bastante interesante fijaros la diferencia ahora el gw m 5600 frente a otros frente por ejemplo al antiguo esto mola mucho verlo estas cosas aquí molan mucho la pena es que no veamos los textos los podemos sobre entender bueno pues este sería uno de los ejemplares y lógicamente tiene todo viene aquí fabricada como se fabrican los pasos es decir aquí viene pues quién como no no el señor ibe uno de los directores o hermano ya no me acuerdo ahora mismo la verdad aquí tenéis el anuncio original del héroe y bueno vamos pasando para que veáis un poco lo que es la publicación aquí viene más de la fábrica de las comprobaciones debajo de la presión de agua más modelos bueno pues viene un poco que si los rastafari cuantos modelos ediciones limitadas la serie papel aquella que sacaron la del oro bueno aquí viene un poco un poco todo y eso es un poco la las publicaciones que podéis conseguir aquí por ejemplo te viene este que es el de el book of gsok aquí es donde apareció el forman el gwf por primera vez que después llegaría a este vale y bueno pues la pena es eso que no que al estar en japonés nos perdemos todo eso fijaros que presentación espectacular de frogman que sea alucinante es unas revistas bueno unas revistas unas publicaciones para tenerlas bueno pues siempre a buen recaudo para disfrutarlas la pena es que no esté en inglés no esa es la pena aquí tenéis un poco lo que debe ser el la electrónica del front man aquí el equipo de desarrollo que alguna vez que tiene la de las orejas pero bueno aquí tenéis lo que sigue dando una opción de lo será de lo que ha aportado de lo que le gusta no lo sabemos aquí vienen muchos frogman ya que estamos hablando un especial frogman pues pues mola mucho no aquí tenéis un uno de los finales del gw el final no en el 200 z aquí está el 200 z que fue la edición que lo tuve no sé por qué lo vendería siempre me pasa igual bueno aquí habla de los master obje aquí tenéis muzmán guzmán vale aquí tenéis un mundo man en pleno una fotografía alucinante aquí tenéis al antiguo risen man al multibanda un man a los toyota mira por aquí en el caso de más muzmán porque lógicamente van a hacer un repaso y bueno yo no os quiero aburrir tampoco pero la verdad que estas publicaciones bueno pues darte el gusto de tener una pues está muy bien yo os lo recomiendo bueno vamos a pasar de esta que aquí también habla un poco de moda de bueno ya sabéis cómo es la cosa y nos vamos a ir directamente a lo que es la que yo compraría si fuera vosotros que es la perfecto yo tengo que hacerme con otra más moderna porque fijaros que esta está desde 2011 pues anda que no ha llovido aquí te viene lógicamente bueno pues similar la revista a lo que hemos visto aquí no sé que presentan la gente como que es el reloj que más le gusta y por qué estilo rollo moda no no aquí que si new y eso he dicho y eso no he dicho eso eso que estáis no new y eso estáis bueno pues aquí tienes un poquito moda 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 no combinaciones con ropa fijaros no como yo ya van hilando ese tema y luego de aquí saltamos a los mister obje donde aparece de nuevo el front man los pies saltamos saltamos y nos vamos a ir directamente va a mirar aquí tenemos la estructura del famoso x56 nos vamos a ir correctamente al final al final al final al final bueno el final empieza así aquí te pones gesso crónica crónica de los gesso desde 1983 completamente hasta 2010 esto que hay aquí es lo que tengo dentro de la perfect nivel y es lo que tenéis que comprar ahora vamos a mirarlo y fijaros todas las modelos todas las versiones de color todo esto es muy importante tener todo esto son un montón de páginas y según aumenta al año pues va aumentando pues esa cantidad lógicamente de páginas dedicadas a esto es muy muy importante es muy muy interesante tenerlo vale entonces este sería el final no lo están promocionando fijaros el nuevo mudman de 9300 de aquel momento el precio la dirección de eso punto jp y esta es la publicación así que vamos a hacer así y nos vamos bueno pues ya estamos aquí vamos a ir directamente aquí aquí que ya sabéis que se debe y japonés y es donde debemos comprar las cosas porque porque luego la revenden en en ebay por ejemplo entonces nos va a salir mucho más caro vamos aquí directamente a yahoo donde pone subasta de japón yo normalmente con el móvil entro por aquí pero en este caso por aquí porque ahí no me funciona le damos y nos sale perfectamente tres nada más que tres he visto recientemente este lo vamos a volver a mirar es el mismo que está aquí que está a 31,92 sin uso o sea que es nuevo vemos lo que pone alguna fotografía por toda la portada la portada traducimos dice que tiene un ligero hilo es decir algún rayón un ligero hilo no bueno poca cosa y que está en buenas condiciones aquí te habla un poco de lo que te cuesta los yenes que te cuesta traerlo y demás que eso lo verás luego después en el momento de la compra ponemos para atrás y nos quedamos sobre todo con el tema de los precios veréis por qué aquí hemos dicho que 10,43 31,92 la máscara y 15 que estas del 25 aniversario bueno pues nos vamos a ir a aquí y nos vamos a la bahía y ponemos lo mismo automáticamente 72 pavetes fíjate la del 35 aniversario resulta que aquí nos salen 72 euros 72 euros y dice que envío gratis que no me extraña más luego que te lo van a parar con este importe y te van a cobrar un tanto por ciento aquí ya vemos otros esta es del 35 y esta es del 35 también 37 con que es la misma no 37 con 95 más 13 aquí hay una de 44 aquí hay una de 28 pero 28 más 26 aquí vemos ya que los precios en eBay son más caros aquí todo el mundo dice que es de Japón que el envío es de Japón posiblemente lo sea ellos han visto que tiene salida aquí y que la gente lo compra bueno pues que es difícil de conseguir bueno pues aquí estáis viendo un poco los precios aquí una con 50 más 17 aquí publicaciones como la que ya hemos visto también en el vídeo bueno un poco más baratas pero todo lo que es la perfect vive se sube a la parra como veis 88 etcétera 71 95 más 20 o sea una auténtica brutalidad bueno por eso os digo que vayáis directamente a buji si alguno de vosotros se hace con alguna de ellas pues me gustaría que me lo comentarais en el canal y espero que os sirva esto de referencia aquí la gente o vende desde Japón directamente o revende desde Europa o de cualquier otra parte del mundo habiendo comprado antes con anterioridad en Japón un abrazo y nos vemos la semana que viene con el GW9000 por lo menos nos vemos prontito que nos vemos en el próximo video en el próximo video no no